Cuando llegué al Tour de Francia me vi al lado de Jane Longo, que era para mí mi ídolo más grande, y verme corriendo con ella, para mí aquello fue un sueño hecho y realidad, no me lo podía creer. Codearme con la élite del ciclismo mundial. Lo más grande, aparte del Tour de Francia, fue defender España en un campeonato del mundo, eso para mí también fue muy importante, verte allí con toda la grandiosidad de toda aquella movida, con los profesionales que estaban aquel tiempo corriendo en Durán, estaba Perico, verte con ellos, eso no tiene precio, vamos. Los primeros campeonatos de España iba yo sola, no había ninguna otra chica de Andalucía que fuera a correr, y a nivel internacional, por supuesto, la única, vamos, de aquí de Andalucía. Mi primera carrera fue aquí en un pueblo de Córdoba, iba persiguiendo con una loca, sufriendo mucho, muchísimo, muchísimo, las primeras carreras sufría muchísimo. La espinita más grande que me ha quedado es de haber estado seleccionada para correr los Juegos Olímpicos de Atlanta y no haber ido. Ahí sigo saliendo y entrenando y pasándomelo bien, porque ahora lo que hago es disfrutar de la bicicleta, que es lo que me gusta. El ciclismo para mí me ha aportado todo la vida, me ha hecho ser la persona que soy y yo si volviera a nacer, volvería a ser ciclista sin duda. El ciclismo para mí me ha aportado todo el camino. CC por Antarctica Films Argentina